¿Cómo es tu vida? La que nos están contando Y sabes que ahorita te tocas y vienes demortados Por eso es que hace rato yo te estaba preguntando ¿Cómo es tu vida? Porque sé que la estás armando Mi vida es de malandro Mi vida es de drogadicción Mi vida es muy mala porque he estado perdidón Pero he estado bien cabrón Por eso ahorita estoy contigo Eres mi carnalito y considero mi amigo Vas, qué bueno, que me digas de chingón Y sabes que también te tengo miras de perdón Para mí eres tú y un día soy profesión Porque tú lo que haces no lo hace cualquier cabrón Pero no dejemos atrasar que ya está grabando Está aquí y cierra mi tal vez porque ahorita te está escuchando El algún día se la va a estar rifando en la vida Por eso ahorita estamos rifando aquí en chichón y mira Ya, mira, mira, por favor respira Este mundo gira Y siguiendo graban Es inspiración Porque para nosotros esto es un grupo cabrón Es un grupo y una pinche correnta La pinche dupla que la neta se vieta Hacemos una pucha letra que no están ganadas Solamente las rimas no tenemos compradas No están compradas, son perfeccionadas Lo que nosotros hacemos es la neta de camaradas Y que sacan, que le hacemos a las más malas Nadie nos dice que la vida es prestada Nadie nos dice eso porque todo se va a la chingada Esta pinche vida la neta ha sido vida de cagada Mi vida es mareada por eso yo ando perdido Desde el mismo río he sido mal nacido Eres mal nacido pero ya estás bien crecido Ya que con la banda brisa ya estás bien pinte dulceo Y yo de todos soy un rapero bien mal parido Pero de todos ahorita sí que ando encendido Andamos encendidos, se dice pichicos, dos bien felinos Me vale ver que andamos todos cuidos Con el pinche conecta, conecta, mira, vivos Estamos vividos y coleandos Coache en este miedo como ahorita conectamos Donde estamos pero siempre la pegamos Mira ahorita este yo la neta controlamos Dice que es el pinche hecho animal Yo la neta le dedico la canción a encarnar Sumona huevote y dice choquimán Mira loco no me voy a ir con el superman Tú eres así, tú eres loco, tú eres lo que eres mal Eres un carnalico que chido y tú eres bien locuaz Soy locuaz pero no soy mal locuote Porque sabes que saco la puta y saco el puente Si que ahorita saco, no te pinches o que te lo canto Ahorita sabes que te lo digan pa' que bajo Para que callamos todos cuidos, mira, como lo hace que puto Con esta rima, mira, coache en este pedo es nuestro puto Con él nos conectamos macizo Aquí en este pedo nos vamos listos Nos vamos listos pero siempre bien precisos Y ahorita se fue el flow pero bien guiso Y ahora